Perdón, pero Menem... Menem, Menem que era? No, no es un Menem, no tengas ninguna duda, hizo parte del campo nacional y popular Es parte del campo, sí, sí, sí Pero lo que hizo en su presidencia... Lo que hizo al principio fue un mundo de consumo, después Menem cometió algunas cosas Ahí era responsabilidad de Cavallo, la mayor responsabilidad de Cavallo O sea, siempre la culpa es de los peronistas Y bueno, es que te diga Vos me lo preguntás, yo te conté Pero el que firmaba la cosa de Cavallo era Menem Eh, pero viste que se la llevaba, se la llevaba Se la llevaban, se la llevaban, se la llevaban Vos lo que querés que hablemos los peronistas, mal de peronistas Y yo no te voy a dar ese gusto No, yo no quiero que hablemos mal de los peronistas Si estás seguido, vos querés que los peronistas hablemos mal de peronistas Tu jefe ideológico, Néstor, sabía exactamente por quién votaba yo Jefe político no hay ninguna duda Jefe político Por eso digo Después de Perón, después de Perón el último jefe político Es el único que al aire, eh, cuando yo emite me dijo Usted, no estoy de acuerdo con usted porque te piensas de las cosas Digo, sí, yo respeto lo yo, usted respete lo mío Y lo mismo que ahora, vos nos respetamos Por eso te estoy diciendo, no Me extraña que digas que yo gané porque yo no gané Siempre discutimos el gobierno y no discutimos el poder Y vos sos un caballero en eso Dijiste, mire, Mañeto, cargo menor y no quiere Él quiere ser presidente del grupo Clarín Se lo dijo Y no presidente de la República Se lo dijo a tu presidente Menem Sí, claro Y a tuyo también Sí, sí, no fue Sí, todos son mis presidentes Fueron mis presidentes sin ninguna duda Sí, claro Guillermo, insisto en el tema O sea que no votaste a Menem Tuviste mal Yo nunca voté a Menem No, no, veo, 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 veo Nunca voté Veo, pero tuviste mal Nunca había votado a Menem tampoco Y aclicate a lo que votaste No, no Mami No me arrepiento de lo que voté, eh Nunca me arrepiento ¿Qué es la primera vez que ganaste con tu voto? No gané ¿Tampoco ganaste? Y si sos buen tipo vos, no sos legal No gané A la larga A la larga este va a quedar solo Porque los gobiernos Me extraña que digas Los gobiernos oligárquicos quedan solos